Decime, desde que estamos con el tema cuarentena y pandemia, cuando tenés que abrir puertas acá en el canal, por ejemplo, entrar o salir de un baño, las de los asesores... Codo, mucho codo. Nacho. Mucho codo. Espalda. Son los dos hombres y mujeres exactos. Mucho codito, mucho... O la espalda. Se usa mucho acá esto, la carilina. Una servilletita. Y empujás con la carilina. Bueno, no querer tocar superficies que toca mucha gente. Claro. Una pareja de porteños que viven en Villa Yardino, en Córdoba. Entonces, cojones dedicados al marketing. Vieron que todo esto sucedía, sucede en baños públicos. Vamos, toda la vida hemos pateado la puerta, ¿no? En baño público nadie ha querido tocar. Bueno, con la pandemia esto se intensificó. Sí, pateas puertas, bien. No, no, empujo, Domi. Claro, no es lo mismo. El problema es que tenés que traerla hacia vos. Sí. Si tenés que traerla hacia vos, no hay codito. No. Y tenés que agarrar una manija. Bueno, che, si imprimimos con una impresora 3D, ese como un garfio para hacer esto, te recontraveo, Nacho, con eso. Yo me compraría una impresora 3D si pudiera, ¿no? Directamente. Se llama Tocar. Estos pibes hacen marketing. Toc de trastorno obsesivo compulsivo, por supuesto. Me encantó. Se llama Tocar. Bueno, empezaron a imprimirlos en 3D. Imprimieron 100, a ver qué onda. Los vendieron a lo loco. Pusieron un poco más de plata. Hicieron, no me acuerdo cuántos mil. Los volvieron, los empezaron a vender. Les está yendo muy bien. Están haciendo una cantidad de guita impresionante estos pibes. Con esto. Hasta que... Yo quiero denunciar que con este aparato se comprobó que yo nunca voy a ser millonario. Están ganando muchísima plata. Cuando empezó la pandemia, entre las mil cosas que había, a mí me avisaron que esto existía. Y vos dijiste, no. Viste cuando la gente pasó a hacer Barbie. No va a funcionar. Con gel. Lo vi entre todo lo que pasaba y se me pasó. Y ahora me entero que están con millones. Bueno. Apareció uno con mucha guita que dijo, paren chicos, ¿podemos hacer los de a miles? Y si tenemos la inversión, sí. Y están haciendo los de a miles. Y les va bárbaro. Córdoba, Villa Yardino. Se fueron y desde ahí hacen esto y les va bárbaro. Aparte, el diseño está lindo, colores. O sea, es práctico. Lo podés usar tipo llavero, ahí vi. O sea que no... Sí, lo enganchaban ahí. Está bueno. Hay una que me sorprendía, que es cuando se agarran de la manija del colectivo. Sí. De los pasamanos del colectivo. Pero bueno, está bien. Finalmente uno termina haciendo codito, ¿no? Es verdad. Codito, agarrándote con un pañuelito, con lo que sea. Otro caso, vamos. ¿Qué más? A otros dos que inventaron el caso Nacho, el caso Patita. A ver. Bueno, este fue un poco más caro. Ellos tuvieron que meter un montón de plata para hacerlo porque tuvieron que hacerlo con una forja, con herrería. Inventaron un pedal para agregarle a las puertas. Que tiene dos posiciones, Nacho. Para empujar es el que está al frente ahora. Es empuja. Y el que está atrás es si tenés que enganchar el calzado y tirar. Sí, me tendrían que poner un burlete para que no se me rayen los zapatos, ¿viste? La parte interna del gancho. Vos porque usás zapatos muy finos. Ay, qué coqueto. Dominique y yo que usamos javaianas. Sí, no nos importa nada. Va con ojota. Y de última con los dedos del pie. Sí. Después nos lavamos los pies. Pasa nada. Pero con esto, bueno, empezaron a hacerlo para empujar o para venir. Este es más caro. El otro, el que es el chavero de plástico, vale... No, está bueno. Este vale más. Es de metal. Metal es más coqueto. Es más por ahí para restaurantes, comercios, más para un shopping. Es más... Sí, está pensado para eso. Puertas de cine, puerta de banco. Claro. Puertas de restaurantes. Está pensado para él, no para tu casa. Me divertía leyendo... Se llama Pie Dal, esto. Y me divertía leyendo un matrimonio. Son los dos diseñadores gráficos. Se les ocurrió también, pibes jóvenes. Y que empezaron en su casa. Entonces taladraron todas las puertas de su casa para probar si iba, no iba, si podían abrir, si no. Esto además necesita del bracito que te cierre la puerta automática. Claro. ¿No? Claro. Si no, la puerta queda hecho. Concepto, sí. Estamos... Esta es la idea, sacar el picaporte. De sacar picaporte y poner directamente el pedal. Pero bueno, ahí está. Ahora bien... ¿Cuánto sale este? No, este vale mil y pico. Este es más caro, es metal. Bueno, pero el material, ¿no? Y viene con tornillos. Tenés que agarrar el taladro y romper la puerta de tu casa. No, no. O donde lo quieras poner. Vi, recién les estaba mirando las páginas de internet. Tienen ahora una mega manija, un picaporte, que es como una banana gigante para los que abren... ¿Con codo? ¿Con codo? Ah, mirá. Pero me pareció que era como de un metal demasiado lindo. Debe ser medio caro eso. Ese Carelli. Pero bueno, estos dos... Pero me parece que los que más se están facturando son los de ganchito. ¿El ganchito? ¿Vos no tenés una impresora 3D, Dex? No, me voy a comprar una. ¿Y si hacemos...? Me voy a comprar una. Siempre llegamos tarde. Muestra tarde. Pero bueno... Vos y yo llegamos tarde a todo. Tarde. Por eso, por eso, alquilo. No tendría sentido. Vos querías mascaritas, ¿no? Yo me vendría haciendo... Te harías una careta de Darby. Darby, te haría todas esas cosas. Bueno, estos dos, entre decenas de emprendimientos argentinos, algunos han ido mejor que otros, y a unos de estos les está yendo bárbaro. Siempre tarde, confes, llegamos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Lo importante es que es tan, es ingenio argentino y es útil para estos conceptos.